El Gobierno finalmente ha decidido hacer decaer el impuesto extraordinario a las empresas energéticas que vencía el próximo 31 de diciembre, al mismo tiempo que ha acordado con el PNV que las haciendas forales vascas puedan gestionar el tributo sobre la banca. Así lo ha anunciado el Partido Nacionalista Vasco en un comunicado en el que ha detallado los acuerdos que ha alcanzado con el Gobierno en torno al proyecto de ley para fijar un tipo mínimo global del 15% para empresas multinacionales. Junts per Catalunya también aseveró que no apoyaría la permanencia del impuesto a las energéticas si eso perjudicaba una inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona. Y los nacionalistas vascos informaban que este gravamen finalmente decaerá por factores ajenos a su formación, ya que el PNV estaba dispuesto a aceptar su continuidad si se transformaba en un impuesto que fuera concertado en Euskade y Navarra. La noticia hacía respirar de alivio al campo de Gibraltar, ya que Cepsa reaccionó de manera inmediata al impuestazo anunciando la congelación de su proyecto del Valle del Hidrógeno Verde. La compañía ya advirtió que este impuesto tendría un impacto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendrían que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que inicialmente tenían planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico Positive Motion. De hecho, Cepsa ya tenía identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que iban a acelerarse si finalmente quedaban liberados recursos en España por culpa del llamado coloquialmente como impuestazo. Finalmente, la amenaza se ha disipado después de la decisión del Gobierno de dar marcha atrás.